Luego de pasar un año alejado del club de sus amores, Gianluigi Buffon regresaría a la Juventus de Turín tras militar con el Paris Saint Germain de Francia. Sky Sports informó además que el veterano arquero de 41 años habría aceptado el rol de suplente ante la inminente titularidad de Volcher Cessny y así jugar también al lado de Cristiano Ronaldo. Pese a ganar una Ligue 1 y una Supercopa de Francia con el PSG, Buffon vivió una decepcionante campaña en Champions League ya que fue eliminado a manos del Manchester United colaborando a Gigi con un error garrafal que le costó quedar fuera de los octavos de final. Buffon se quedó con las manos vacías en la búsqueda del único trofeo que le falta en su brillante carrera. Muchos clubes habrían manifestado su interés en Buffon tras decirle adiós al PSG, incluidos el Porto, Parma, Atalanta, Leeds United, Fluminense y Barcelona. Sin embargo, al final habría decidido regresar al club donde militó durante 17 temporadas, la vequia señora del calcio. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.